... Móllate por los ríos. Ahí está. Riquísimos de comer. Nuestros pelos. ¿Eh? Para que ahora me suena un momento. El cloro es muy borado. Lo que pasa es que si le quita el fijo no es... El fijo no es pollo turbio de agua. Los vichillos de agua, los microrganos van morrendo. Pepe, desde aquí es una buena cosa. Mira, aquí hay un resto de la costellera. Yo tengo una vigueta, mira. Sí, sí. Esa no es que tengo. Es que hay de todo. Es que tengo ferro. Y esta, mira. Todo este color blanco, ¿no? ¿Cómo estás? Eh, que... Voy secando, como es parte... Claro. Es cáustico. O cloro depende de lo que hace el tracido que teña. Es cáustico. Pueden matar las truitas. Es culpa de las silvas que medran a carón que agua en los ríos también borregados. Neles no hay truitas ninganguías. Tampouco ranan sapos. Cheiran que fete. Tenen cascallos e plásticos. Atopanse intransitables e cheios de moitos males. Que, si no se pon remedio, contaminaremos máis e máis os oceanos y os males. Que, por iso, a pobre mozo, xora vanguarda de sangre. Os contaminados e abanduados, areais, humedais, ríos, regatos, lagoas, lagos, fontes e montiais, son as vías da natureza que non podremos continuar atuando e contaminando. Nunca podremos perdoarnos que esa moza siga acholando sangre. Y a moza no sabe desqueguer, no? Si. Si, si, una o no? Si, una, si. 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 Y las otras escarcelarias por ahí al diante. Sí, pero mejor primero quitar una foto porque igual lo he visto de haber muchas. Sí, sí que se le ven. Ahora cuando acabas... Sí, sí, sí. Ahora, 50.